ABC Canino, setter inglés. Si la elegancia es una característica británica, el setter inglés le hace honor a su nombre. Son hermosos de ver, son atléticos y tienen un aire inocente y juguetón. Un setter inglés acompañó a Herbert Hoover en la Casa Blanca. Y en la década de 1930, un setter llamado Jim saltó a la fama por predecir siete ganadores del derby de Kentucky. Cada año elegía una carta con el nombre de ganador. ¡Eso es! Me encantan, pero no por ser británico. Los cazadores ingleses buscaban el perro perdiguero y de compañía perfecto. Hace unos 300 años empezaron a combinar el español español, el perro de aguas americano y el springer español. Y desarrollaron un perro con una postura y un estilo únicos para señalar las presas. Estos perros tan elegantes fueron diseñados para cazar, empezando por su cuello largo y musculoso. Y el pelaje suave y liviano en capas es una de las características distintivas del setter. El diseño de colores de su pelo se conoce como moteado Belton, por la ciudad británica de Belton. Este moteado viene en las variedades naranja, azul, amarillo-limón, marrón y tricolor, aunque todos nacen con pelaje blanco. El setter inglés tiene un pelaje especial y es uno de los setters más dulces que existen. Eso explica por qué muchas personas harían lo que fuera por ayudar a un setter en peligro. Esta es Bel, una setter inglesa de un año que se prepara para un largo viaje. Bel es una maravilla. Es lo único que se puede decir de ella. Es una perrita adorable. La historia de Bel comenzó hace un par de meses, cuando la abandonaron en un consultorio veterinario. Rick y Milber Berry se llevaron a Bel a su casa en las afueras de San Antonio. Ellos albergan perros hasta encontrarles un hogar definitivo. Los ayudamos para que puedan ser adoptadas. Ese es nuestra perrita. Con el amor y la compañía de los Berry y de sus dos setter ingleses, Sweetie Hank, Bel empezó a ser más sociable. Mientras tanto, en Illinois, el dueño de otro setter inglés trataba de superar la pérdida de su perra, Ginger. Al fin comprendí que era hora de seguir adelante y de adoptar un nuevo setter inglés. Cuando Gordon vio el perfil de Bel, se vio cuenta de que había encontrado a su nueva mejor amiga, excepto por un gran problema. El hogar temporario de Bel, en Texas, estaba a 1,600 kilómetros de la casa de Gordon, en Illinois. Afortunadamente, Bel tuvo otra ayuda. Un programa llamado Pilotos y Patas. Como Pilotos, siempre buscamos una excusa para salir a volar. Y esta es una muy buena para volar y además hacer algo que vale la pena. Hay pilotos voluntarios como Dave Morris, que transportan animales rescatados a sus hogares definitivos en todo el país. Bel, Bel. Hoy, Dave volará el primer tramo del viaje de Bel hasta su hogar. Te amo. Adiós. Esta criatura me robó el corazón por completo. Me da pena verla partir, pero nuestra tarea era encontrarle un hogar. Haremos un lindo paseo. Después de la despedida, Dave y Dale les pegan, con Bel bien sujeta. Primer vuelo con destino a Neosho, Missouri, para una misión de pilotos y patas. Unos 800 kilómetros más tarde, el dúo llega a Neosho, Missouri. Ven conmigo. Allí, el piloto Sam Taylor toma los controles para cubrir el último tramo del viaje de Bel. Ayudé a rescatar 230 perros. Bel será la número 231. Bel se mantiene alerta durante el despegue. Pero una vez en el aire... Bel, tenemos unas tres horas de vuelo por delante. Bel hace lo mismo que la mayoría de los perros durante un vuelo. Se enrosca y toma una siesta. Mientras tanto, en tierra firme, Gordon espera con cierta ansiedad. Al principio necesitará una adaptación, pero los éter ingleses suelen adaptarse bastante rápido. Finalmente aterrizan en Davenport, Iowa, desde donde partirán al nuevo hogar de Bel. Hola, linda. Fue un largo día para Bel, un viaje de 1,600 kilómetros para llegar a su hogar definitivo. Mucho viaje para dos días. Vamos a casa. El final feliz de la historia de Bel fue posible gracias a unos pilotos muy especiales que les dan nuevas esperanzas a los animales abandonados. Se encuentren donde se encuentren. Nos prestan su tiempo y sus aviones. Para Gordon y Bel, todo este esfuerzo es el comienzo de una relación nueva y maravillosa. Será una excelente mascota. Si quieren llevar a un éter inglés a casa, recuerden que los éteres pueden adaptarse a casi cualquier ambiente, pero que necesitan mucho ejercicio. Su pelaje largo y sedoso en capas requiere cepillados cada dos días. Cualquier actividad relacionada con la casa resulta fácil para un éter, pero su carácter obstinado puede ser un desafío para los adiestradores. Necesitan que alguien los ayude a desarrollar sus habilidades. El setter inglés es una buena elección para principiantes porque es leal y fácil de adiestrar. El setter inglés tiene un costado sensible. Les gusta estar con las personas. Fueron creados para trabajar con humanos. No les gusta quedarse solos. No les gusta que los dejen de lado. Precisan ejercicio y compañía. Son perros excelentes. No me molestaría tener uno propio. Pero tienen un par de problemas congénitos que controlar. El setter inglés puede tener displasia de cadera y sordera. Los éteres son excelentes mascotas familiares, pero pueden ser un poco tímidos con niños inquietos. El setter inglés, como todos los perros deportivos, se creó para trabajar con el hombre. Y por eso es un excelente compañero. Se adapta bien a casi cualquier familia. Le encanta estar con gente y es muy sensible. Algunos pueden ser tímidos, aunque eso depende de su grado de sociabilización. Es un perro hermoso y muy recomendable como mascota familiar. Siempre está dispuesto a complacer. El setter inglés puede vivir en apartamentos y se ejercita a diario. Es propenso a tener sordera y displasia de caderas. El setter inglés necesita cuidados regulares. Puede desafiar la autoridad de sus adiestradores. Y funciona mejor con familias que tienen en cuenta su costado sensible. Qué lindo, cachorro.